Bézale, here, 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 señor Gantos, ¿dónde está? You know, turn it up, turn it up, 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 cuando escucho la plena del señor Zona, turn it up, 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 palabra viviente que no la pueden parar, turn it up, 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 aunque vengan contra mí no me voy a callar, turn it up, 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 turn it up, up, up. Súbelo las manos arriba, alabar como Pablo y Sila, sal de la silla, que maravilla, exaltar el medador de la vida, Cristo todavía libertad, ¿dónde están los que están en la brecha? No te muevas si te hacen la guerra, por un lado entra por siete dispersas, turn it up, 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 cuando escucho la plena del señor Zona, turn it up, 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 palabra viviente que no la pueden parar, turn it up, 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 aunque vengan contra mí no me voy a callar, turn it up, 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 turn it up, 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 muchos quieren que yo me calle, muchos quieren que yo no hable, no me importa, vengo a soltarle, palabra que te edifique, turn it up, cuando la escuche, palabra de lo impotente, échale la leña al vuelo, esto es tardiente, turn it up, 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 cuando escucho la plena del señor Zona, turn it up, 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 palabra viviente que no la pueden parar, turn it up, 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 aunque vengan contra mí no me voy a callar, turn it up, 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 turn it up, 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 soltando palabras de fuego, en sus precios se secosa el pueblo, Jesucristo está preparando el terreno, ¿dónde estaremos? en el aposeto, óyeme la vida ansada, ya we habita donde lo alaban, sin pena mi gente brinca y salta, venimos a decirte que Cristo salva, turn it up, 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 cuando escucho la plena del señor Zona, turn it up, 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 palabra viviente que no la pueden parar, turn it up, 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 aunque vengan contra mí no me voy a callar, turn it up, 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 turn it up, 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 Súbelo más, súbelo más, esto nadie lo puede apagar, turn it up, 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 cuando escucho la plena del señor Zona, turn it up, 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 palabra viviente que no la pueden parar, turn it up, 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 aunque vengan contra mí no me voy a callar, turn it up, 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 the fire's blazing, show some love, my God's amazing, ain't no shame, now it's time to praise them, ain't no thing, I'm a dance like David, yeah, turn it up, turn it up now, all the way in the back to the front now, left side, right side, put them up now, put your hands up, turn it up, burn it up, turn it up, 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 cuando escucho la plena del señor Zona, turn it up, 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 palabra viviente que no la pueden parar, turn it up, 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 aunque vengan contra mí no me voy a callar, turn it up, 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 turn it up, up, up.